Música Me tengo marco para navegar, sobre los arcos de su hijo Música Todo a mi chatele, vibra su orgullo, participación es Tome la preocupación, vuelva a empezar sin más, irreflexión es Música 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 El lugar que eres tú, el mundo mira al revés, y quieres darme la vuelta. El lugar que eres tú, el mundo mira al revés, y quieres darme la vuelta. El lugar que eres tú, el mundo mira al revés, y quieres darme la vuelta. El lugar que eres tú, el mundo mira al revés, y quieres darme la vuelta.